Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Keran Bursin, que siempre está en la agenda con sus publicaciones y declaraciones en las redes sociales, llega esta vez a las pantallas con una serie ambiciosa. El famoso actor se ha hecho un nombre con las películas y comerciales que filmó uno tras otro recientemente. Keran Bursin participó en muchos proyectos como Waiting for the Sun, What if You Lofto Much, You Knock on My Door, Magnificent Duo, Amateur of Honor, Exactly, Exactly. Bursin interpretó por primera vez el papel principal en las películas Mavicabe y luego en Mark. El actor, que trabaja a un ritmo intenso, regresa ahora con una serie muy ambiciosa. La serie Amor Platónico encontrará al público en marzo. Según la noticia del periodista Birsen Altuntas, la famosa actriz estaba de acuerdo en principio con la serie de televisión Pleita'a Niklov de Gupseozay. La serie se transmitirá en Disney+. La serie, que cuenta la historia de dos hermanos, llegará al público en marzo. El hecho de que los productores turcos elogien a Keran Bursin es prueba de ello, ya que el aclamado actor no para de trabajar y emprende un trabajo tras otro. Acaba de terminar la serie de televisión What If You Loft Me, que se vio en Davinati el año pasado bajo el nombre Love Me Always, a principios de este año filmó una película llamada Blue Cave y actualmente está filmando la película Sonde de Rico, con Meli Sezen, Kafir. Pero la cosa no acaba ahí, ahora, como viene siendo habitual, se ha anunciado de boca del periodista turco Birsen Altuntas que Bursin protagonizará la nueva ficción televisiva Pleita'a Niklov. Se estrenará en Disney y en marzo de 2025. Así, el próximo año tendremos la oportunidad de ver al ídolo turco en al menos tres producciones. Tus fans tienen suerte. Lo que se sabe sobre la nueva serie de Keran Bursin. No se sabe mucho sobre esta nueva producción por el momento, solo se sabe que contará la historia de dos hermanos y que, a juzgar por su nombre y el tipo de proyectos que suele emprender Keran, el amor estará en el centro de la historia-conspiración. La película, dirigida por Gupse Ozai, actor, guionista y director, también esposa de Bar Arduk, y producida por Nulok Produktion, especializada en cine, contará con ocho episodios. Bursin, que se dedicó de lleno a su vida profesional tras ganar la película Lofi Sinder y poner fin a su relación amorosa con Handercel, también firmó proyectos en España de vez en cuando. Sin embargo, nos sorprendió mucho que estuviera acompañado de la bella cantante Adise, de quien se dice que tuvo una historia de amor en diciembre del año pasado. El famoso actor Keran Bursin sigue llamando la atención con sus proyectos recientes y publicaciones en las redes sociales. Bursin, que se prepara para regresar a las pantallas con una fuerte serie después de un largo descanso, dio una buena noticia a sus fans. Se anunció que la nueva serie Playta a Aniklov se transmitirá en la plataforma Disney en marzo de 2025. El hecho de que el famoso actor participara en este proyecto, que fue elogiado por los productores turcos, despertó una gran curiosidad. Keran Bursin continúa su carrera sin bajar el ritmo. El actor, que participó en muchos proyectos populares como Waiting for the Sun, Senkal Kapn, Mutese M. Kili, recibió grandes elogios con la serie de televisión Jakobsen, que se emitió recientemente en el canal Davinati bajo el nombre Love Me Always. Después de esta serie, Bursin se dedicó a proyectos cinematográficos y desempeñó el papel principal en las películas Mavi Mahara y Mark. Keran Bursin, que trabaja a un ritmo intenso, también participó en el proyecto cinematográfico Son of Arich antes de iniciar el rodaje de su nueva serie Playta a Aniklov. Bursin apareció frente a la cámara con Melly Sezen en esta película. El hecho de que el famoso actor participara en un proyecto tras otro hizo felices a sus fans. La serie Playta a Aniklov llegará a la audiencia en la plataforma Disney y, aunque aún no hay mucha información sobre el tema de la serie, se sabe que contará la historia de dos hermanos. El personaje que interpretará Keran Bursin y el tema del amor en la serie ya se han convertido en un motivo de gran curiosidad. La actriz y guionista Gupse Ozai se sentará en la silla del director de la serie. Ozai, que también es esposa del famoso actor Bararduk, hará una gran contribución al proyecto como directora. El escenario y tratamiento de la serie, que está previsto que constará de ocho episodios, ya ha conseguido llamar la atención de los espectadores. Los éxitos profesionales de Keran Bursin no se limitan sólo a sus proyectos. Los productores turcos a menudo elogian la dedicación del famoso actor a los proyectos y su determinación para trabajar. La capacidad de Bursin para emprender muchos proyectos en poco tiempo y trabajar sin parar fortalece su lugar en la industria. Aunque es conocido el compromiso de Keran Bursin con su vida profesional, su vida privada también está en la agenda de la revista. Los rumores de que estaba enamorado de Addis en diciembre del año pasado tuvieron gran repercusión en las redes sociales. El silencio de Bursin ante estas acusaciones reforzó aún más los rumores. La serie Pleita a Annie Kloff, como su nombre indica, se centrará en una historia de amor. Sin embargo, en los últimos episodios de la serie quedará claro si este amor seguirá siendo platónico o se convertirá en una relación real. La relación y la vida de dos hermanos estarán en el centro de la serie Keran Bursin estuvo a menudo en la agenda en el pasado por su historia de amor con Handercel. Esta historia de amor, que comenzó con la serie de televisión Senkalkap, permaneció durante mucho tiempo en los titulares de la prensa sensacionalista. Sin embargo, después de que la pareja terminó su relación, sus caminos se separaron por completo y Bursin se dedicó a su carrera. Los éxitos de Keran Bursin no se limitaron a Turquille. El famoso actor también ha emprendido proyectos en España en los últimos años. La popularidad que ganó en España también le valió una gran base de seguidores en Europa. Los éxitos de Bursin en el ámbito internacional dieron a su carrera una dimensión global. La nueva serie de Keran Bursin, Pleita Annie Klopp, llegará a la audiencia en la plataforma Disney en marzo de 2025. Aunque aún no se ha lanzado el tráiler promocional de la serie, los fanáticos han comenzado a esperar la serie con gran emoción. Se cree que Bursin mostrará un buen desempeño en este proyecto, como siempre. Los fans siguen con gran interés los nuevos proyectos de Keran Bursin. Los comentarios y acciones en las redes sociales muestran que la serie ya ha creado una gran audiencia. Especialmente el éxito de Bursin en proyectos románticos indica que Pleita Annie Klopp será igualmente apreciado. Keran Bursin protagonizó junto a Melisez en la película El hijo de un rico. Se espera con impaciencia la armonía del dúo y su actuación en la película. Las habilidades interpretativas de Bursin y la firme postura de Melisez en aumentaron las expectativas para este proyecto. Keran Bursin, que se centró por completo en su vida profesional tras poner fin a su relación con Handercel, reforzó aún más su carrera participando en sucesivos proyectos. Se cree que el actor participará en muchos proyectos en los próximos años. Keran Bursin participará en numerosos proyectos a lo largo de 2025. La serie de televisión Pleita Annie Klopp, la película Son of Arich y otros proyectos marcan una nueva era en su carrera. La creciente popularidad de Bursin lo convierte en uno de los nombres indispensables de la industria del cine y las series de televisión turcas. Aunque en el mundo de las revistas se habla a menudo de la vida y la carrera de Keran Bursin, sus fans todavía se preguntan muchos aspectos del actor. Bursin, cuya vida privada y profesional siempre está en la agenda, llama la atención a cada paso que da. Con la entrada de la plataforma Disney y en el mercado turco, muchos nombres famosos comenzaron a realizar proyectos en esta plataforma. El acuerdo de Keran Bursin con Disney y para protagonizar la serie de televisión Pleita Annie Klopp muestra su interés en una carrera global. Además de los proyectos en los que Keran Bursin está trabajando actualmente, también se espera con impaciencia en qué proyectos participará en los próximos años. El hecho de que el famoso actor se centre especialmente en proyectos cinematográficos es una indicación del ascenso de su carrera. Keran Bursin se está labrando un nombre tanto en Turquía como en el ámbito internacional como actor que progresa constantemente en su carrera. Se espera que el actor, que se prepara para regresar a las pantallas con la serie de televisión Pleita Annie Klopp, logre un gran éxito en este proyecto. La serie, muy esperada por sus fans, es candidata a ser una de las producciones más comentadas de 2025. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.